Bueno bueno ha sido el Señor con Nosotros tomen asiento por favor Muchas gracias jóvenes Dios los Bendiga antes de entrar en la Palabra hermanos quiero nada más Esto a recordarles hermanos en Donde estamos y qué es lo que Estaba qué es lo que está pasando Hermanos tenemos que tener mucho Cuidado hermanos de no relajar las Medidas y yo sé que en las últimas Semanas hermanos hemos mirado por Televisión como la gente se ha Amotinado en los en las Manifestaciones hermanos y cómo ha Habido saqueos y cuanta cosa horrible Se ha visto y se les olvidó y parece Que se ha transmitido un mensaje de Que a la gente se le ha olvidado que Estamos en una pandemia entonces Amados les avisaba la semana pasada Que el hermano Ovidio Valladares Pastor nicaragüense que yo conocí Personalmente que estuvo en su Iglesia acaba de fallecer hermanos la Semana pasada esta semana el hermano Luis Larios perdió a su abuelita De esta enfermedad hermanos el hermano Larios hermanos su hijo estuvo un Poquito en contacto con sus primos así Que pues toda la familia se hizo la Prueba y están ahorita en cuidado no Tienen ningún síntoma están bien Hermanos pero por precaución que les Quiero decir con todo esto hermanos que Hermanos es muy real lo que está Pasando la tenemos otros hermanos varios Hermanos que me han hablado que ya han Perdido familiares o que familias Completas enteras tenemos mucha gente Hermano que tiene familiares en Mexicali y Mexicali ahorita está está Como muy avanzada la la enfermedad y ya Ha habido víctimas hermanos que están Relacionadas con la membresía de la Iglesia en cuanto a la en cuanto a la Membresía de la iglesia hasta ahorita Pues las oraciones han sido escuchadas Hermanos por el señor hasta ahorita Mire ninguno de la de miembro miembro de La congregación ha sufrido este esta 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 contaminación de esta Pandemia hermanos así que gracias a Dios por ello pero me permito Recordarles hermanos que vamos a Continuar con las medidas y sentido Común hermanos es todo lo que tenemos Que hacer ahora no podemos encerrar los Hermanos porque si nos encerramos Hermanos que vamos a hacer el encierro Esa es mi pregunta esperar a que venga La vacuna ahora cuando venga la vacuna Me la voy a poner Ven como o sea tenemos que aprender a Vivir con esta situación porque este Virus no se va a ir hermanos de la Noche a la mañana no va a desaparecer Esto se va a quedar por algunos añitos Tal ojalá y sea al meses no pero Posiblemente los expertos dicen que a Lo mejor serán años entonces tenemos que Aprender a sobrellevar a educarnos Hermanos y también hermanos a hacer muy Prudentes muy sabios y a la misma vez Hermanos cuidadosos respetando mucho a Los a tu a tu prójimo la razón de la Mascarilla es hermanos porque hay Personas que no la necesitan verdad y Hay diferentes noticias hay 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 Información desinformada no unos dicen Unos expertos dicen que si otros Expertos dicen que no la cuestión es Hermano que es recomendable entonces Cuando es algo recomendable ya no es Obligatoria en el estado de california Hermanos antes no era no se hizo Obligatoria en el condado riversay pero Ya creo que todo el estado ya no es Obligatoria sin embargo hermanos por Respeto a los hermanos use su mascarilla Hermanos amén si esto mantengamos la Distancia no se saluden de mano no se Acerque porque si tenemos hermanos Membresía de la iglesia que tiene Familiares que posiblemente estuvieron Hermanos esto en cómo le llamamos en si Expuestos y algunos son lo que llaman Asintomáticos si entiende eso verdad que Te han hervido pero no tienen síntomas Ahora yo como estoy en comunicación con Muchos de los hermanos que han estado Expuestos siempre le digo si tienes Síntomas quedes en casa si cree que fue Expuesto aunque no tenga los síntomas Hágase la prueba si se hace la prueba Entonces ya podemos tener un poquito más De confianza y de seguridad me están Comprendiendo hermanos si si entonces no No piensen por favor que es imposición o Que o que estamos exagerando no Estamos tratando de balancear de Sobrellevar esta situación hermanos hay Personas les dije hace un par de Semanas atrás hay hermanos que van de Un extremo a otros unos tienen un terror Hermanos y y pues nomás se asoman por La ventanita a ver si miran a los Zombies caminar están esperando el Apocalipsis y la aparición del Anticristo esto a otros otros son Totalmente gente de o tienen mucha fe y Les resbala como a los jóvenes que a Veo muy tranquilitos como si nada Estuviese pasando y me preocupa entonces La iglesia hermanos tiene que aprender A balancear amén amados ni un extremo ni El otro no vamos a vivir el miedos ni Encerrados porque si los casinos abren También nosotros amén si los centros de Vicio abren porque nosotros no amén santos y La otra también hermanos seamos prudentes Y precavidos ok respetando el la Posición de las otras personas hemos He pedido a la gente hermanos que que Si no tiene hermanos sin apresurar que Que estén volviendo a la iglesia ya Muchos están volviendo hermanos poco a Poco así es como debe de ser despacito No apresuradamente abrimos nursery todavía No hemos abierto los programas de los Niños no los hemos abierto porque todavía No sabemos cómo sobrellevar el programa De los jóvenes y de 13 años para arriba Porque es más fácil pedirle a un Jovencito que se ponga la mascarilla o Que guarde su distancia etcétera etcétera Hermanos entonces estamos trabajando Amén amados si tienen paciencia por Favor los unos con los otros si y mire Nos ha ido muy bien los grupos han Estado pequeños hay bastante espacio Hemos separado reducido el sillaje Hermanos entonces usted se puede sentar Sin que tenga alguien muy cerquita Hermanos entonces hermanos hay comodidad Y podemos adorar a Dios juntos alabamos Al Señor nos vamos tranquilos usamos El sentido común nos cuidamos los unos De los otros hermanos seguimos en oración Para que nadie de la congregación por lo Menos de la casa del Señor hermanos Vaya a salir contaminado si en algún Momento alguien llega a salir hermanos Oraremos para que Dios lo cuide y lo Sane hermanos si tiene alguna condición Previa recuerde hermanos que los que han Fallecido hermanos las personas que han Fallecido han tenido condiciones previas Condiciones como cuáles hermanos Problemas cardiovasculares problemas Respiratorios problemas de diabetes Problemas de hipertensión Hermanos entonces ahí es donde estamos Ahorita estamos bien hermanos contentos Todos seguimos adorando al Señor la obra De Dios sigue adelante hermanos sigue Adelante nosotros seguimos adelante en el Nombre de Cristo Jesús muy bien hermanos Ahí sentaditos por favor primera de Samuel capítulo 30 hoy vamos a leer Mucho hermanos vamos a leer todo el Capítulo 30 pero hay una enseñanza Preciosa maravillosa hermanos en el en La experiencia de David hermanos en Cuanto a esta situación que él pasó vamos A aprender mucho hoy hermanos y Dios nos Va a hablar y nos va a fortalecer en Nuestra fe hermanos y vamos a tener una Perspectiva un poco diferente a como Muchos de nosotros la teníamos en cuanto A las pérdidas ahora cuando hablo de Pérdidas hermanos hay que recordar lo Que el capítulo 10 de Juan nos dice dice El enemigo vino para matar robar y Destruir ahora que es matar robar y Destruir pérdidas siempre van a venir Pérdidas hermanos cuando hablamos de muerte No vamos a mencionar mucho la muerte Física porque para nosotros es irrelevante Que significa eso que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor sea que vivamos o que muramos Somos de él así que no vamos a mencionar Hermanos la cuestión de la muerte Física pero hay muertes hermanos en Relaciones hay economías hermanos que Entran en bancarrota hay negocios que se Terminan hay hermanos situaciones Difíciles con los matrimonios con los Hijos hay hermanos problemas de diferente Índole que causan pérdidas pérdidas Hermanos y son inevitables tarde que Temprano todos nosotros en algún lugar En algún tiempo en algún momento vamos A sufrir pérdidas hermanos las pérdidas Son parte de la vida natural de la vida Secular son parte de este mundo hermanos Tiene que haber pérdidas y a veces esas Pérdidas son dolorosas dependiendo en Donde nos tocan si es por el área familiar El área de los hijos hermanos mire se Lo voy a decir en mi experiencia propia Mi papá ha sufrido mucho él ustedes lo Conocen él ha estado aquí con ustedes Porque porque creemos hermanos que la Naturaleza nos enseña que los padres Deben de que los hijos deben enterrar a Los padres los hijos cierran los ojos de Los padres correcto hermanos pero que Cuando al padre le toca cerrar los ojos De los hijos o enterrar a sus hijos Eso es doloroso hermanos ahora uno dos Pero cuando son cuatro Piense por un momento pérdidas pérdidas Que duelen en el alma hermanos ahora Está pronosticado hermanos o se sigue Pronosticando yo sigo mucho las noticias Y los medios de comunicación y el Pronóstico sigue hermanos con un alto Índice de atinación de que si va a Suceder una gran recesión fin de año Principios del año siguiente esperemos Que no todos estamos orando para que Para que no sucede pero que si entra Una recesión poco peor como se anticipa Más que la del 2009 2010 verdad la pérdida De empleos como lo hemos ya visto hermanos Que ya se está recuperando pero si no se Alcanza a recuperar vendrán que pérdidas Se pierde economía se pierden cosas Materiales se pierde a veces Psicológicamente el ánimo verdad porque Trabajaste por algo te esforzaste por Algo y lo perdiste pérdidas parece que Que no nadie está exento de las pérdidas Hermanos alguna manera alguna forma Siempre entraremos en esto David pasó Por esa experiencia leamos capítulo 30 Versículo 1 al 6 lo tienen amados cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al Tercer día los de Amalek habían invadido El Negev y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y la habían prendido fuego o sea Que las cabañitas las casitas lo que Tenían había sido quemado pero no Solamente eso veamos el 2 y se habían Llevado cautivas a las mujeres o sea las Esposas de los soldados de los hombres De David y a todos los que estaban ahí Quiere decir que se llevaron hijos se Llevaron ganado se llevaron pertenencias Se llevaron riquezas se llevaron todo lo Que había vuelvo a la lectura y se habían Llevado cautivas a las mujeres y a todos Los que estaban ahí desde el menor hasta El mayor pero a nadie habían dado muerte Si no se les había llevado al seguir su Camino se lo habían llevado al seguir su Camino 3 vino pues David con los suyos a La ciudad y aquí que estaba quemada y Sus mujeres y sus hijos e hijas habían Sido llevados cautivos versículo 4 Pongámosle mucho cuidado a esta Escritura en el versículo 4 entonces David Y la gente que con él estaba que con él Estaba alzaron su voz y que dice la Biblia y lloraron hasta que les faltaron Las fuerzas para llorar vámonos llegará El momento en que hay que llorar hasta Que se te acaben las fuerzas Increíble como la palabra de Dios nos Dice esos momentos inevitables no hermanos De sufrimiento de dolor de angustia cuando Hermanos se apodera de ti la pérdida y no Hay consolación eso es lo que yo quiero Ver aquí o lo que alcanzo a ver que cuando Dice lloraron hasta que se les acabaron Las fuerzas fue porque no encontraron Ningún tipo de consolación están ellos Según haciendo el bien David según esto Está haciendo lo mejor que puede y todavía Después de hacer lo mejor que puede venga y Encuentra que lo que tiene le ha sido Robado y lo poco que tenía le ha sido Destruido fíjese la condición en ese Momento vamos a asimilarnos a esto Entonces dice el versículo 4 entonces David y la gente que con él estaba Discúlpeme dónde estoy si estoy en el 4 Si leímos el 3 o si 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 le damos el 4 Para contestar bien entonces David y la Gente con él estaba alzaron su voz y Lloran hasta que les faltaron las fuerzas Para llorar 5 las dos mujeres de David Aionam y Ainoam jezrelita y Abigail la Que fue mujer de naval el del carmel También eran cautivas esto quiere decir Que hermanos no solamente era era eran Sus hombres pero también él personalmente O sea y recuerde que en aquel tiempo la Permisidad de Dios no de tener varias Mujeres entonces su familia había sido Raptada 6 y David que dice su biblia se Angustió mucho ya después que lloró se Angustió mucho porque el pueblo hablaba De y yo que culpa tengo pues David decía Y yo yo que me la llevo en este Entierro pero bueno ahorita les voy a Explicar eso pues todo el pueblo estaba En amargura de alma cada uno por sus Hijos y por sus hijas más David se Fortaleció en Jehová su Dios en otras Palabras si algo me pasó alguien tiene la Culpa Y si no hay un culpable hay que buscar Alguien y sabe quién es el que el Primero que tiene que cortar la cabeza Al líder que viene todos estamos en la Vida hermanos obligados a tomar Decisiones porque todos lideramos algo Lideramos familia lideramos economía Lideramos hogares lideramos ministerios Lideramos algún algo que Dios nos ha Dado más bien lo administramos y Administrar significa liderar ahora el Lider tiene que tomar decisiones todos Tenemos que tomar decisiones y las Decisiones que se tomen a veces son Populares o a veces son impopulares Ahora a quien está en este momento se Está culpando a David hermano de lo que Sucedió porque tal vez lo que se vio Haber hecho anticipadamente debió haber Sido de una manera diferente para no Llegar a esta condición alguien alguien Tiene que culparse alguien tiene que Alguien tiene que pagar por ello y David Se angustió fíjese bien primero lloró Porque había perdido a su familia sus Pertenencias y no solamente las de él Pero las de su pueblo y ahora estaban se Oían los rumeros de que el líder tenía Que ser apedreado por ello y entra en una Angustia porque cuando se toman las Decisiones hermano se tiene que aprender A vivir con ellas sean populares o Impopulares mire yo le voy a decir algo Aquí yo no puedo seguir a un líder que No toma decisiones todos estamos hermanos Expuestos y con un deber de tomar Decisiones diariamente hermanos no importa Si son populares o impopulares pero hay Que hacerlas ahora se espera hermanos que Se hagan de una manera sabia bíblica Hermanos y siempre bajo la cobertura de La oración hermanos para que Dios dirija Pero a veces lo que se toma en decisión A veces no va a ser de agrado a veces Hermano gente no va a estar de acuerdo Por lo tanto hermano van a venir Dificultades van a venir hermanos Problemas van a venir angustias y esto Es que cuando llueve sobre mojado porque Después de la pérdida que tiene ahora Tenía que procurar hermano cuidarse Porque su vida también estaba en peligro Y no por el enemigo sino por sus aliados Aló que tremendo esto ahora lloraron Hasta que les faltó las fuerzas luego Vino la angustia hermano porque se Hablaba de apediarlo perdió a el pueblo Perdió confianza había amargura había Intranquilidad pero aquí es donde aparece Una escritura maravillosa mas David se Fortaleció en Jehová su Dios Tu fortaleza está hermano siempre en la Presencia del Señor siempre hermano Siempre no puedes depender hermano de la Situación la circunstancia ni de la gente Hermanos puedes confiar en ellos puedes Apoyarte en ellos pero tu confianza debe Ser puesta siempre en el Dios que está En los cielos hermanos el hombre va a Fallar hermanos a lo mejor el resultado De esto fue una decisión mal tomada por David porque cuando lees el contexto tú Encuentras que él fue a pelear hermanos Con los filisteos recuerda que aquí son Los amalecitas y cuando fue a pelear con Los filisteos los filisteos dijeron no 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 queremos que pelees con nosotros Porque te puedes voltear so fue Despedido de aquel lugar cuando vuelve A su gente hermanos encuentra hermanos Que había sucedido algo algo una tragedia Que había sucedido hermano innecesaria Porque tampoco allá donde estaban hubo Ningún buen resultado de que le hago la Pregunta alguna vez se equivocado no yo No hermano yo nunca me equivoco I'm not right But I'm never wrong por favor hay que ser Honestos nos equivocamos fallamos tomamos Decisiones hermanos erróneas y luego Vienen las consecuencias pero el líder Hermano de todas maneras está obligado a Tomar decisiones hay que tomarlas hay que Hacerlas y a veces vendrán situaciones Difíciles hermanos pero hay que aprender A vivir con ellos estamos aquí ahora bien La grandeza de Dios está hermanos en que Dios tiene gracia y misericordia para con Nosotros él es nuestro ayudador y él es Nuestra fortaleza hermanos él es nuestro Refugio él es el que cuida y él es el que Nos corrige el que nos instruye y lo más Tremendo de todo esto hermanos ese es que Él es el que nos da siempre segundas Oportunidades Que bueno es el Señor hermanos entonces que Hizo David se fortaleció en el Señor Ahora una vez fortalecido después de haber Llorado y después de haberse angustiado Entonces que sigue aquí esto es importante Amados porque nos angustiamos porque Lloramos porque tomamos malas decisiones Pero que hacemos después Esto es importante entenderlo porque Mucha gente hermanos se queda en el Fracaso lambiéndose las heridas en el Dolor en la amargura en el Distanciamiento bueno si algo pasó con El hijo algo pasó con papá mamá algo Pasó con el negocio con los amigos algo Sucedió arreglémoslo No puedes quedarte con ello ahora dónde Está la guianza dónde está la sabiduría Para poder restablecer las pérdidas el Único que te puede dar la sabiduría el Entendimiento la habilidad para Restaurar lo perdido es el Dios que Está en los cielos hermanos es nuestro Dios que hace David después de todo Esto es que no se quedó quieto no se Quedó pasivo es que tuvo la intención De ver cómo lo arreglamos y ahora qué Hacemos porque el líder tiene que tomar Decisiones hermanos estamos obligados a Tomar decisiones no podemos ser hermanos Pasivo no podemos ser hermanos personas Inertes en el problema en la dificultad En la angustia es tiempo de moverse es Tiempo de actuar es tiempo de decidir es Tiempo de buscar a Dios es tiempo hermanos Este es el momento de la iglesia la Iglesia no puede quedarse pasiva hermanos No puede conformarse y encerrarse hermano Tiene que salir tiene que seguir siendo Luz y esperanza para la gente tenemos que Amados entonces leamos la siguiente parte Porque vamos a mirar toda la historia y Dijo David al sacerdote habitar a Aviatar hijo de Aimelec se fue con el Sacerdote el representante de Dios yo te Ruego que me acerques el efot ahora que Era que era el efot parte de la vestidura Sacerdotal correcto hermanos que era que Venía en el pecho era una pechera ahora Cuando dijo acércame el efot el efot era Algo representativo recuerde que también La 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 el pueblo de Israel en otra Ocasión se 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 perturbó se se desvió Por el efot se recuerda hermanos si que se Volvió también un símbolo de de idolatría Hay que tener cuidado cuando leemos estas Escrituras yo creo que esto fue lo que Pasó acércame el efot y se acerca el Sacerdote a él y quiero ver a David Inclinado poniendo su mano sobre el pecho Del sacerdote buscando dirección de Dios Ahora en la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya no necesitamos de métodos Ni medios entendamos esto porque todavía Hermanos dentro de la religiosidad de la Humanidad todavía busca elementos busca 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 figuras busca cositas hechas De mano algo cosa material a que aferrarse Por eso hermanos doctrinas como los Pares de sufrir siempre tienen que estar Usando algún elemento material para poder Hermanos hacer que la fe de la gente se Despierte porque la gente quiere tocar Quiere ver quiere tomar beber quiere a tocar Algo 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 físico para agarrarse de ese Elemento físico y fortalecer su fe usted y yo no Necesitamos de esas cosas hermanos Cristo Jesús es el elemento de nuestra fe autor y Consumador de nuestra fe agárrese de Cristo Hermano agárrese abrace al Señor Jesús eso fue Lo que hizo y es lo que hacemos nosotros nos Inclinamos y levantamos nuestras manos al pecho De nuestro Señor Jesucristo hermanos al pie de la Cruz y ahí hermanos ponemos nuestra fe y en el Nombre de Cristo Jesús dame sabiduría dame Entendimiento ahora cómo vamos a restaurar lo Perdido cómo vamos a buscar lo que ya no Tenemos cómo vamos a hacer que estas cosas se Solucionen cómo vamos a restablecer esa relación Quebrada como Señor leamos y habitar y Aviatar acercó le fue a David ocho y David Consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos Meroreadores los podré alcanzar y él le dijo Síguelos porque ciertamente los alcanzará y de Cierto librarás a los cautivos palabra de Seguridad de confianza yo creo que aquí fueron Las palabras del sacerdote hermanos el hombre De Dios le dijo si ve Dios va contigo el Señor te va a dar la victoria pero vas a Alcanzar y vas a librar a los cautivos que Hizo David entonces después de la angustia Después de llorar amargamente después de la Situación después de sentirse perseguido Por los suyos consultó a Dios antes de Quejarte antes de huir antes de abandonar la Relación primero consulta a Dios hermano Consulta lo la oración tiene poder la Palabra de Dios dice que la oración del Justo que puede mucho hermano ahora Dios Antes de descartar hermano y decirle al Hijo que no sirve o que no puede antes de Eso llévalo en oración hermanos antes de Condenarlo antes de señalarlo antes Hermanos de poner el dedo en la llaga Antes de decir que no se puede antes de Concluir hermano consulta a Dios hermano No dejes de consultar a Dios todos los Días de tu vida hermano cada mañana Consultalo para eso en la oración en la Angustia en el desespero consulta a Dios Él dirá lo que debes de hacer que sigue Porque es un proceso primeramente lloró Luego se amargó luego se sintió inseguro Entre los suyos consultó al Señor Dios Le responde que sigue ahora obedecer lo Que Dios dice que se va a hacer leamos Entonces la escritura hermanos partió Pues David versículo 9 estoy leyendo Él y los 600 hombres que con él estaban Los mismos ese era su ejército 600 los Que fueron con los filisteos los que Volvieron hermanos para pelear juntos ahora Dice aquí los 600 hombres que con él Estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron que algunos y David siguió adelante con 400 hombres Me detengo aquí un momento escuche esto En los tiempos difíciles existe la Posibilidad de que te quedes solo Ya no les gustó es cuando más necesitan No cuando más necesitan la familia cuando Más necesitan los hijos cuando más Necesitan los hermanos cuando más Necesitas los amigos cuando más Necesitas el trabajo cuando más necesitan Los compañeros sucede hermanos que en Ese momento en que tienes que ir vas con La inseguridad no sabes todavía con qué Ejército te vas a afrontar llevas contados Los hombres 600 y cuando llegas a este Torrente 200 te desertan ahora dice la Escritura que estaban cansados pero Cualquier excusa es buena para abandonar Díganme Digo cuando hay miedo y cuando hay temores Ahora cuántos de aquí son líderes vuelvo A repetir el líder tiene que tomar decisiones Todos pueden desertar menos el líder Cuántos son líderes o sea todos pueden Desertar menos el líder porque en ese Momento bueno 200 se fueron y que dijo David no pues yo también me voy con estos No amados fíjese bien hermanos lo que es La responsabilidad de agárrales en el aire Lo que es la responsabilidad cuando Dios Te llama cuando tienes un llamado de Dios Muchas cosas van a pasar en tu vida pero Tú nunca puedes abandonar el llamado de Dios el ministerio y el don que Dios Te ha dado si Dios ha puesto un don en Ti hermano tú no puedes hermanos abandonarlo Ciertamente van a venir situaciones Adversas van a venir momentos de angustia De desespero de inquietud momentos de Desánimo de fatiga y de cansancio todos Todos pueden abandonar todos pueden irse a Sus casas todos pueden cansarse todos Pueden buscar la excusa menos tú Y le dan ganas de decir porque me tocó Bueno porque eres líder hermano El mundo toma decisiones malas pero el Creyente no puede tomar decisiones malas La gente es inconstante bien dice la Escritura en Santiago hombre de doblado Ánimo es inconstante en todos sus caminos Pero tú no puedes tú tienes una Obligación un trabajo hay que rescatar Hay que restituir hay que ir por lo que El enemigo nos ha robado hay que buscar Lo perdido hay que construir hay que Aplicar la fe dice la escritura y David Siguió adelante con 400 hombres que hizo David fíjese bien como una situación Tras otra, tras otra, tras otra que es Que nosotros cosa no más que señales y Los que son místicos cuántos son Místicos es que los pentecostales sufren Mucho de eso hermano de misticismo Malinterpretan tan mal hermano hay es Que Dios no quiere Dios no quiere que Vayamos mejor nos quedamos aquí ya se Fueron 200 nos quedan 400 y a lo mejor El ejército es muy grande mejor No se pongan así Porque se quedaron atrás 200 que Cansados no pudieron pasar el torrente Debesor ahora que tan cansados Verdaderamente harían o sea cuánto Amaban a sus esposas y a sus hijos Estos hombres es una buena pregunta no Porque son 600 200 se quedan porque Estoy cansado hermano ándele pues Quédese siéntese duérmase un rato Pero cuánto esa persona ama a sus Hijos y a su esposa que se levanta y Dice aunque esté cansado yo voy a Pelear a buscar lo que el enemigo me Robó y observe que mucha gente hace Eso se rinde el enemigo llega hermanos y Comienza a robar el hogar a los hijos a La familia al matrimonio a la economía y Se rinden creen que son señales y cuando Ya no ven la señal de Dios entonces le echan La culpa al diablo Ahora si nos estoy regañando no hermano No hay cosas que Dios deja pasar que Sucedan porque Dios quiere manifestar su Gloria y su poder hermano Dios quiere Hermanos manifestarse hermanos el medio De su pueblo entonces la negativa Continúa hermanos continúan apareciendo Las desgracias una tras otra la deserción De 200 hombres en tiempos difíciles va a Haber gente que te va a abandonar Tranquilo no se preocupe aguante aquí lo Importante es que Dios no lo deje a usted Aló aguante no no pero que esto que lo Cálmese relájese no se inquiete se Recuerda lo que le pasó a Gedeón que Juntó su ejército y ahora sí señor Cuántos son y Dios dijo no no traes Muchos rebájalos y los siguió rebajando Hasta que se dio con cuántos alguien se Acuerda los que llevó al agua y se Quedaron con Si eran 300 Ay hermano lea la biblia al pastor leala A usted pues usted es el que está Predicando Si verdad por ahí Si por ahí Y luego les quita la espada y que les da Un jarrito Usted se imagina las locuras de Dios Hermano Vas a pelear contra 80 mil hombres Llevas 300 Y luego te quita la espada Y te dice Toma con esto Que o sea quebrarles el jarro en la Cabeza Pero Dios es Dios hermano Y bienaventurado el hombre que Depende de Dios Que Dios es su guardador que Dios es su Protector y que Dios camina con él Aunque te quedes solo hermano camina Avanza Siguen aquí Seguimos hermanos porque esto no acaba Aquí si la historia sigue Entonces hermanos versículo 11 Hallaron en el campo a un hombre egipcio El cual trajeron a David y le dieron pan Y comió y le dieron de beber agua Y le dieron también un pedazo de masa De higos secos y dos racimos de pasa O sea que le dieron de comer Porque el hombre venía Hambreado Vamos a leer Y luego que comió Volvió en él Que dice su Biblia Su espíritu Quiere decir que tenía algunos días sin comer Estaba por desfallecer Verdad que si Y no solamente eso Pero leamos cuidadosamente el texto Dice la escritura Porque no había comido pan y bebido agua En tres días y tres noches Y le dijo David De quién eres tú Y de dónde eres Y respondió el joven egipcio Era joven Yo soy siervo de un amalecita Y me dejó mi amo hoy Hace tres días Porque estaba yo Enfermo Hay enfermedades que son de Dios Ahora Que ingrato el amalecita O sea a un siervo Que le sirvió Y que una vez que se enfermó Por no cargarlo ¿Qué hace? Lo abandona a su suerte Un poquito más de misericordia Hubiera sido Mátenlo Pero lo deja morir De hambre Lo deja morir Solo Abandonado Enfermo Ahora Dios está en medio De todo este asunto Por eso le digo A veces las cosas Las cosas no buenas Que suceden hermano Llevan propósito de Dios No, nunca olvide eso hermanos Nunca olvide eso Que detrás de cada mal Hay un bien de Dios Para nosotros Esa es la gracia De Cristo Jesús Leamos hermanos 14 Pues hicimos una incursión A la parte del Negev Que es de los Cereteos Y de Judá Y el Negev de Caleb Y pusimos fuego A Ciclac Ándale Sin preguntarle Dio la información ¿Aló? Si, si, si Lo están viendo ahí ¿No? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Somos esto E hicimos esto Esto y aquello Ah con que ustedes son Bien coraje Le dio el dado a David Le corta la cabeza Ahí mismo Pero no Hay que usar sabiduría ¿Aló? Entonces dice Vamos a seguir La lectura Versículo 15 Y él Y le dijo David ¿Me llevarás tú A esta tropa? Y él le dijo Júrame por Dios Que no me matarás Ni me entregarás El mano de mi amo Y yo te llevaré A esa gente Entonces entra La negociación Dios planeando todo ¿Qué es lo que pasa Hermanos? Que cuando hay Adversidad Disculpenme Cuando hay adversidad También hay cosas Que pasan Buenas hermanos Detrás de toda Adversidad Tienes que Abrir los ojos Porque hay algo Bueno detrás De todo ello Hermanos Dios usa Gentes Dios usa Gente impía Dios hermanos Pone personas Que van a favorecer Tu vida Aunque ellos No lo saben Hermanos Aunque ellos No pueden Aunque ellos No lo entienden Aunque ellos Hermanos Son enemigos Dios los usa Él ayuda Siempre hermanos Pero no va a traer La solución Todavía Que es lo que Dios Hizo Le dio pistas Le dio por donde Abrió puertas Estableció camino Les dio dirección Eso es lo que Dios Hace No te soluciona El problema Te dice Por donde Lo tienes que Solucionar Porque aquí La causa No es hermano Dios Sino tu persona Recuerde Recuerde Los extremos Tenemos el extremo De aquellas personas Que se sientan Y dice que Dios Se encargue Y tenemos el otro Los que oran Hermanos Y los que Hermanos Quieren hermano Hacerlo todo Sin la que Sin que Dios Aparezca Sin que Dios Intervenga Tenemos que entrar En un nivel En un balance Correcto Hermanos Oramos a Dios Pero nosotros Que hacemos Hermano Nosotros Obramos Nosotros avanzamos Nosotros creemos No nos sentamos Esperamos a que Dios Abra puertas Y usted Entra por esa puerta Amén amados Muy bien Sigamos adelante Porque viene lo bueno Todavía Versículo 16 Lo llevó pues Y aquí que estaban Desparramados Sobre toda aquella tierra Comiendo y bebiendo Y haciendo fiesta Por todo Aquel gran botín Que habían tomado De la tierra De los filisteos Y de la tierra De Judá Ejemplo De lo que no Debemos de hacer No baje la guardia Hermanos Mire que cuando Las cosas están bien Entran los descuidos Hermanos Si hay economía Si hay salud Si hay bienestar Comenzamos a relajarnos Y comenzamos a olvidarnos De la prioridad Que es Dios Hermanos Todo lo que tenemos Y lo que somos Depende de Dios Hermano Y debe de ser Dios adorado Y Dios debe ser La prioridad Y no debe haber Descuido en nosotros Pero en el momento Que hay bienestar Como estos amalecitas Se olvidaron De que había enemigos Se olvidaron Que habían asaltado A Ciclar Se olvidaron Que tenían enemigos Que venían furiosos De atrás Porque eran personas Hermano Que iban De aldea En aldea Robando Asaltando Quitando Hermanos Llevándose Toda riqueza Que podían Ahora Cuando llegaron A Ciclar Hermano Es obvio Que primeramente Mandaron espías Para ver si habían soldados Los soldados Andaban con David Eso fue fácil Entrar Por eso es que No hubo matanza No porque no hubieran Querido matar Sino sencillamente Porque no hubo necesidad Entraron Secuestraron Todo lo que tenían Se llevaron Todo Y dejaron Y que hicieron Con el botín A gastárselo A comer Y a beber A dispersarse A olvidarse Que son Personas Que están Huyendo Cuidado Hermanos Sigamos Adelante 17 Y los hirió David Desde aquella mañana Hasta la tarde Del día siguiente Y no escapó De ellos Ninguno Sino 400 jóvenes Que montaron Sobre los camellos Y huyeron Entendamos esto Hermanos Aquí hay misericordia Mató a los adultos Pero no a los jóvenes No quiere decir Que escaparon Quiere decir Que los dejó ir Porque dice Que no escapó Ninguno Quiere decir Que al que miraba Al menor de edad Que culpa tiene El menor Del grande El inocente Subieron en camellos Y huyeron Aprendamos muchas cosas Que nos está enseñando Aquí la Biblia Hermano Lo que debemos De estar haciendo Y no descuidar La guardia Ahora si vamos Al 18 Y libró David Todo lo que los amalecitas Habían tomado Y así mismo Libertó David A sus dos mujeres Y no le faltó Que dice la Biblia Cosa alguna Chica Ni grande Así de hijos Como de hijas Del robo Y todas las cosas Que le habían tomado Todo lo recuperó Porque todo lo vas A recuperar Si eres perseverante Si amas a Dios Si Dios es tu estandarte Si Dios es tu Dios Hermano Hermano lo que se haya perdido Lo que se haya acabado Lo que se haya hermano Llevado el enemigo Dios te lo va a devolver Hermano Y nada te va a faltar Sean hijos Sean familia Sean relaciones Sea economía Sea lo que sea Dios te lo va a devolver Porque lo que Dios Te da hermano Está sellado Por su presencia Está sellado Por la gracia Y el amor De Cristo Jesús Hermano Por lo tanto Si el enemigo Te lo llega a tocar Es tiempo De ir a buscarlo Es tiempo De ir a reclamarlo Es tiempo De ir a pelear Por él hermano Y volverlo A recuperar Con la sabiduría De Dios Con la guianza De Dios Dios abriendo puertas Dios estableciendo camino Dios haciendo obra Extraordinaria Para que recuperes Pero Dios No te lo va a traer Tú tienes que ir Por ellos Tú tienes que ir En el nombre De Cristo Jesús Y lo libró todo No le faltó nada Dice la escritora Me gustan Los detalles Del texto No le faltó Cosa alguna Hermanos El arete Hermanos La pulserita El anillito Que le había regalado Ahí estaba Todavía Todo Volvemos A la pérdida Que difícil Que dolorosa Es la pérdida Sea cual sea Económica Relacional Familiar Pero que sabrosa También es cuando Dios te lo devuelve Cuando Cuando disfrutas Hermano La bendición Del Señor Y te da prosperidad Y te da salud Y te da bienestar Bien dice la escritura Caerán a tu lado Mil Diez mil A tu diestra Más a ti No llegará Dice el Señor Hermano Estás bendecido Bendecido Alegre Con suficiencia Con bienestar Porque si Sufriste Pérdidas Pero toda Pérdida Fue restituida Por Dios Y tú nunca Te rendiste Nunca lloraste Nunca te quedaste En aquel lugar Saliste a pelear Buscaste Solución Consustaste A Dios Hermano Y Dios Puso personas En tu camino Para bendecirte Vamos a terminar Esto Y no le faltó Cosa alguna Versículo 20 Tomó también David Todas las ovejas Y el ganado mayor Y trayéndolo Todo delante Decían Este es el botín De David Porque no solamente Recuperó Pero Ey Hay intereses Si, si Hay intereses Si, si, si O sea Me robaste Pero lo que Ahora me lo tienes Que pagar Con intereses Así que Se llevó Todo hermanos Y le llamaron A esa A esa riqueza El botín De quien El que Quedían a pedrear Ahora tiene un El que era enemigo Ahora es mi amigo Porque No hombre David Yo nunca dije nada Yo nunca te quise Tirar una piedra Y tú sabes que Tú y yo somos compas Porque eres el que reparte El que toma decisiones Es el que reparte Aló El líder Usted es líder Y el líder Toma decisiones Y el líder Toma iniciativa Y el líder Busca soluciones Y el líder No se rinde Aló Entonces si eres honesto Siempre vas a recuperar Lo perdido Se te va a devolver Lo robado Se restituirá Todo lo que te fue quitado Todo Hasta el último Penny Aquí está No espérese No termina aquí Porque Este es el momento De cerrarlo Con broche de oro Se acabó hermanos Ya Ya viene victorioso Pero no No acaba aquí La historia Linda historia hermanos Que nos enseña mucho Versículo 21 Listos Y vino David A los 200 hombres Que habían quedado Cansados Y no habían podido Seguir a David Se recuerda De aquellos 200 Los que cuitearon Aló Los que se excusaron Y vuelvo Volvemos a preguntar Que tanto amabas A tu esposa A tus hijos Y ahora Ellos de acá Ya llevaban vergüenza Porque cuando Las mujeres Preguntan Oye mi viejo Donde está No pues se quedó Cansado Como que se quedó Cansado Otra De tener Ahora la vergüenza Para los hijos Eso es muy importante Hermano No podemos ser Inconstantes Porque recuerde Que reflejamos El carácter A los que están Detrás de nosotros Sean cosiervos Sean discípulos Sean hijos Sean familiares Sean personas Que le estamos Hablando de Cristo Si ellos miran Inconstancia Nosotros van a pensar Que así es El cristianismo Igual que el mundo Se prendió El foquito Nada de inconstancias Hay que mantener La línea En el nombre De Cristo Jesús Pasan cosas Y muchas cosas Muchas situaciones Pero Dios Nos va a sacar adelante Entonces volviendo A ellos A los cuales Habían hecho Quedarse en el torrente De Besor Y ellos salieron Salieron a recibir A David Y al pueblo Que con él estaba Cuando dice Salieron a recibir Si entiende eso No Sacaron hasta Los panteros Varones Con panderos Pero no dice La Biblia Eso Pero Por favor No haga doctrina De ello Ok Pero mire Pero mire lo que Dijeron Y cuando David Llegó a la gente Les saludó Con Hay que ponerle Mucho cuidado Al texto Hermano Pongámosle Cuidado al texto Que leemos Bien importante Bien importante Bien importante Porque posiblemente Pudo haber Habido un pequeño Coraje Aquí traemos Ya el botín Y ahora Si salen A recibirnos Pero dice Que cuando Salen a recibirnos Él Él Los saludó Con paz Bájele Bájele Aló En los pleitos Bájele No pero es que Él me hizo Y me la Bájele Tenga paz Para con los demás Más cuando Son los hijos Más cuando Es la familia Más cuando Es el esposo O la esposa Más cuando Es papá Mamá Más cuando Son los primos La familia Hermano Porque Pues en el trabajo Pues Los dejas Y ya Los hermanos También Hermano Ya Pero la sangre Cuantos Me están Entendiendo Siempre van A estar ahí Recibelos Con paz Entonces Versículo 22 Todos los Que dice Su Biblia Malos Y que Y perversos De entre Los que Habían Ido Con Quién Malos Quiere decir Que había Gente mala Y perversa Acuérdense Que lo que Había A pedrear Respondieron Y dijeron ¿Por qué No fueron Con nosotros? No les daremos Del botín Que hemos Quitado Sino a cada Uno Su mujer Y sus hijos Nomás Para no Mantenerlos Órale Y además Y además La fiera Ya viene Viene Enojada A ver ¿Por qué No fuiste Por mí? ¿Por qué Me tuvo Que yo Esperando Mi príncipe Azul Que llegara En su caballo Blanco Y me rescatara De los Amalecitas Y en vez De que Viniese Llegó Este pelado Aquí Malo Ingrato Y le pregunté ¿Dónde está Mi viejo? Se quedó Así que Aquí Tómala Tu mujer Enojada Pero de las Riquezas Las bendiciones Son para los Que pelean La batalla Hermanos Amén Ahora Aquí viene Porque no Termina Ahí Versículo 23 Y David Dijo No hagas No hagáis Eso Hermanos Míos Fíjese El trato De David De lo que Nos ha dado ¿Quién? No, no, no Es que no es tuyo Es que Dios Te lo dio Sin la gracia Sin el poder Sin la presencia De Dios Los amalecitas Se vuelven Y los matan Es Dios Todo lo que tenemos Y lo que somos Viene de Dios Hermano Dice Lo que nos Nos ha dado Jehová Quien nos Ha guardado Y ha entregado En nuestras manos A los merodeadores Que vinieron Contra nosotros Y quien Nos escuchará En este caso Porque conforme A la parte Del que Desciende Del que Desciende A la batalla Hacia de ser La parte De los que Queda Con el Badaje Les tocará Parte igual Desde aquel Día en adelante Fue esto Por ley Y ordenanza En Israel Hasta el día De hoy Misericordia Gracias Porque no se trata De acusar No se trata De señalar Tenemos que tomar La actitud Correcta Miren hermanos Cuántas veces Has trabajado Mucho Y después que Trabajaste Llega alguien Y se sienta Y dice Ay qué bonito Miren cómo Qué bonito Lo hemos dejado Todo Pero tú Por amor A tus hermanos Que les dices Claro hermano Juntos lo hicimos Porque tu galardón Y tu corona No están en este Mundo Están Pero es que Yo pagué Yo diezme Yo bendecí Yo trabajé Yo me esforcé Ah caray Bueno pues si quieres Tu reconocimiento Pues aquí está Tu gloria No Te cantamos Las mañanitas Y te traemos La banda De Sinaloa Y te vestimos De lino fino Y te ponemos Aquí enfrente Y te prendemos Una baladora Pero no hermano Deje que Dios Compense Dios se encarga Amén Nunca debe Haber un sentimiento De venganza O de desquite O de señalamiento O de yo lo hice Y tú no No hermano Porque Dios Es el galardonador Dios es el que Compensa Dios es el que Bendice Por eso Estás bendecido Por eso Tienes paz Por eso Eres próspero Es Dios El que prospera Es Dios El que multiplica Por lo tanto No te preocupes Deja que Dios Compense a cada quien Como Él sabe Compensar No seas juez No hagas evaluación No comiences A repartir la tierra Deja que Dios La reparta Porque Él es justo juez Ya mero Ya mero Ya mero me voy ¿Cuántos tienen Odontofobia? Odontofobia Es miedo A los dentistas Yo tengo Odontofobia Y el jueves Me hicieron Un root canal Y usted No sabe El sufrimiento De alguien Que tiene Fobia Y oír Aquel Maparato En tu boca Adentro Perforándote Que horror Por eso No estuve El miércoles Por eso Traigo dolor Ahorita Ay Dios Mío Ya Ya Ahora Si Ya 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 Vamos a la última Parte del capítulo 30 Para ya Dejarlos ir Mira ya se nos fue el tiempo Y cuando David Llegó a Sikra Envió del botín A los ancianos De Judá Sus amigos Diciendo He aquí Un presente Para vosotros Del botín De los enemigos De Jehová Lo envío A los que estaban En Betel En Ramot Del Negev En Jatir En Arroer En Sifmot En Estemoa En Recal En las ciudades De Jerameel En las ciudades Del Ceneo En Orma En Corazín En Atacán En Atac En Hebrón Y en todo lugar Donde David Había estado Con sus ¿Aló? O sea Agarró a los que Lo abandonaron Pero todavía Cuando vuelve Era tan grande El botín Que dijo ¿Qué hago con todo esto? No pues hay que meterlo Al banco Y hay que Agarrar intereses No hermano ¿Dónde hay necesidad? Mis hermanos Donde estuvimos Y comienza a enumerar Y menciona los lugares Hermano Por cierto Si acaban de ir Ya Le dije que iban a ser Mil dólares mensuales Hermanos Ya se fueron La mensualidad Para Venezuela Al rato Del señor Al rato hermano Rodríguez Nos manda un video O una Una información Pero hermanos Es que así es ¿Aló? No podemos Amontonar Siempre serás Bendecido Para bendecir Si Dios Te devolvió Lo que se te robó Si Dios Te restauró Tienes propósito En tu restauración Tiene que haber Generosidad Y tienes que pensar En tu prójimo Nunca Nunca Al acaparamiento Siempre a compartir Siempre a mano Pero porque Yo si y yo no Usted que le importa Usted haga lo que Dios le manda hacer Punto Pero esta gente No lo hace Pero otras iglesias No lo hacen Y Venezuela Eso que importa Dios puso Nuestro corazón Hacerlo Hagámoslo nosotros Hermano Si nadie más lo hace Usted hágalo En el nombre De Cristo Jesús Que el galardón Es para usted Que la recompensa Es para usted Pasan los años Luego te miran Bendecido Próspero Te miran Con bienestar Hermano Y que haces Que la gente Le da coraje Y nunca se preguntó Por qué Nunca se preguntó Por qué Antes de hacer Un juicio Pregúntale Por qué Mira el historial Y te vas a dar Cuenta por qué Porque Dios Siempre compensa Siempre galardona Que le quiero decir Con todo esto Cierro aquí hermano Para hacer la oración No importa cuánto Se pierda No importa Si vamos a entrar En recesión Dios está Con nosotros Hermano El mundo puede Entrar en recesión El cielo Nunca Nunca está En recesión Hermanos Allá no hay Pobreza Allá no hay Miseria Allá no hay Dolor Y nosotros No pertenecemos Al reino De las tinieblas Pertenecemos Al reino De los cielos Hermanos Así que tenemos La victoria En el nombre De Cristo Jesús Amén Santos Pongámonos De pie entonces Y vamos hermanos A declarar en oración La gloria Del Señor Sobre nuestras vidas Por favor Inclinen su rostro Padre Caldera Padre Pongámonos De pie entonces Con nosotros Impresión La gloria De pie entonces ok Un 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 Un